Gracias Señor Porque tú estás conmigo Y me siento protegida Gracias Señor, gracias Señor Gracias Jesús Por haberme rescatado Y en la cruz haber pagado Con tu sangre mis pecados Me contemplas todo el tiempo Y me tomas de la mano Y me dices hija mía Vamos juntos adelante Gracias Señor Por haberme amado tanto Por haber secado el llanto De mi alma entristecida Gracias Jesús Porque siempre estás conmigo Tú mi amigo inseparable Tú eres mi confidente Gracias Señor Gracias Señor Jesús Porque tú estás siempre conmigo Y me siento protegida Con tu presencia mi Dios Y es que tú me has rescatado Y en la cruz tú has pagado Y en la cruz tú has pagado Con tu sangre Todos Todos mis pecados Me contemplas todo el tiempo Y me tomas de la mano Y me dices hija mía Vamos juntos adelante Gracias Señor Gracias Señor Por haberme amado tanto Por haber secado el llanto De mi alma entristecida Gracias Jesús Porque siempre estás conmigo Tú mi amigo inseparable Tú eres mi confidente Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor